¿Cómo están? Un saludo a todos. Estamos transitando el séptimo día de la cuarentena obligatoria. Sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo y queremos agradecerte por eso. La mayoría de los ciudadanos estamos haciendo un gran esfuerzo. Por eso también queremos llevarte tranquilidad y calma. Quienes tenemos la responsabilidad de trabajar para cuidarte, estamos haciéndolo. Y estamos haciéndolo de manera organizada. Desde el primer momento conformamos una Junta Municipal de Seguimiento Sanitario, donde están representadas y participando activamente todas las personas y todos los sectores que tienen alguna incumbencia en la materia. Estamos organizados y ordenados, tomando decisiones, algunas duras o difíciles, pero necesarias. Te estamos cuidando. Vos, hacé tu parte. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo va a valer la pena. Quédate en casa. Gracias.